Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pacha, que en otro vídeo reacción, yo diciendo, venga, va, ya reaccionó a Tini, ya no va a salir más canción Bueno, pues acaba de salir esta canción y a las 6 de la mañana sale una de Sil, de Silencio, casi digo 5, me cago en la puta Venga, vamos a esta, de una, literal, de una Viso 21 me gusta, me gusta bastante, y Maluma me gusta, así que, vamos a por los dos Ponían las, en las gafas de Maluma, Arigato Y ahora me diréis, pero, pero Lu, ¿cómo no conoces la marca Arigato? Bueno, lo paro aquí porque estoy oliendo un poco de, dos opciones Que rompa ahora, pum, cha, pum, cha O que hagan otra vez esto y luego que rompa Yo creo que va a romper ahora, por eso lo he parado para comentar esto ¿Qué tal? ¿Todo bien? Lleváis el día bien, ¿no? Bueno, yo aquí, un jueves, reaccionando Ya es viernes, pero bueno, vienes de musiquita Venga, seguimos Fíjate, rompe muy bien Y el efecto de la cámara, que es el efecto de No sabes si es este efecto de TikTok, el sigue caras Que te sigue la cara Es lo mismo, pero con el cuerpo Si os fijáis, es lo mismo, pero con el cuerpo Por ponerle una peguita Cuando rompe, rompe muy flojito Por ponerle una pega, pero nada Bien la canción, bien, tranquilidad No puedes estar pensando todo el rato Ya no me habla, ¿con quién hablarás? No puedes, pero al final lo haces Porque tú lo hacemos, yo también lo hago ¿Por qué no me está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién estás hablando, hijo mío? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo? Ah, ya no me quieres Ah, pero si no te conozco ya Pero no me quieres Pero como que te quieras Si no te conozco La vida Tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa Conocí a Piso 21 con la de Dejala que vuelva Entonces me acuerdo mucho de sus caras Entonces ahora les veo Y no me acuerdo de ellos O sea, del líder sí El de los pindetitos aquí Que tenía el pelo largo Los otros no sé quiénes son O sea, han cambiado tanto Su aspecto físico Que no sé quién cojones son Acaba de decirme Siento Maradona sin la bola Esta canción Este video se grabó Antes de que moriré a Panadona Hostia, es que timing, ¿no, nene? Papi Juancho Uff Qué mala suerte No lo ha dicho nada raro Pero qué mala suerte Fíjate, esta es una de estas canciones Que tú las escuchas en Spotify En la cámara tirada Y dices guay Pero cuando ves el video Con esta canción Mola Porque ese movimiento de la cámara Te hace que te guste más la canción Las cositas de la cámara Es que por eso se hacen videos musicales Para que las Para que lo relaciones Con la canción Con la música Y te guste más No hay otra razón Es para vender Esto es marketing Todo, siempre es marketing Todo, todo, todo Todo lo que está a tu alrededor Todo es marketing Eh, la parte de este tío me gusta, eh Le pega otro ritmo al beat Pero claro, imagino que cada uno de Piso 21 Era una cosa No lo tengo O sea, sé que es Piso 21 He escuchado algunas acciones Pero no he escuchado No soy fanático Pero bueno Ya me conocéis en este canal Que no conozco nada Pero casi que mejor, ¿no? Así raciono bien No, no, no Es una caja de zaca Es una caja de zaca Me recuerda algo El Me suena eso Mira, mira Escucha, escucha, escucha esto Vale Y ahora aquí Si es que ya te lo digo Es que sé de dónde vienen todas las cosas Es que tengo aquí una biblioteca musical Tengo aquí una biblioteca musical entera Me cago en la puta ¿Qué me vas a decir? Te saco todas las canciones Te las saco El amor en los tiempos del perreo ¿De qué me suena a mí eso? ¿Será el nombre de su disco? El amor en los tiempos del perreo Candidate a caer, de verdad Queda Uy, queda todavía 40 segundos Como que queda 40 segundos todavía De canción Aquí cada uno se ve Se va con una Es acojonante Bueno, chavales ¿Qué os ha parecido? Me ha parecido bastante caja de zaca Espero que se haga famosa Y que llegue al top 10 Por lo menos De las canciones más escuchadas Así que nada, chavales Deja un comentario Un like para el algoritmo Y nos vemos en la siguiente reacción Que la siguiente reacción Seguramente sea de Sienseo Para que va a salir luego Venga Os quiero Muah